Mediante la aplicación a BUAP, los jóvenes del resguardo indígena cristianía en el municipio de Jardín podrán ahora acceder a oportunidades académicas e investigativas. Este proyecto tecnológico cuenta con el apoyo de la gobernación de Antioquia. El aplicativo móvil fue bautizado con una palabra integradora y solidaria que en el idioma en Berachamí equivale a Unidos, eslogan de la gobernación de Antioquia, una de las entidades aportantes en el desarrollo de esta iniciativa tecnológica. Es muy bacano que la aplicación esté en dialeto, se llama ABUAPP, entonces es la aplicación de estar unidos, de estar juntos. En la construcción de la aplicación participaron 20 jóvenes de bachillerato del resguardo Carmata Rúa, del municipio de Jardín, suroeste antioqueño. Con un diseño innovador, ABUAPP es también un piloto para futuras plataformas tecnológicas de los pueblos indígenas de Colombia. Hay que seguir haciendo presencia en los territorios, llegar con alternativas como esta que mejoran digamos la comunicación y el fortalecimiento de la identidad de los territorios, de las comunidades. En este proceso, los jóvenes indígenas contaron con el acompañamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE. Lo que pretende es sintetizar la oferta de educación superior de pregrado del departamento de Antioquia para el acceso, especialmente de los jóvenes indígenas, pero en general de cualquier joven que esté interesado en conocer la oferta de las universidades. Con la aplicación que integra contenidos educativos en los idiomas en Berachamí y español, se busca favorecer el tránsito de unos 400 jóvenes indígenas hacia la educación superior, eso sí, sin que olviden sus enseñanzas y tradiciones ancestrales. Gracias por ver el video. ¡Gracias!